La verdad que muy contento, la verdad que disfrutando desde el día que empezamos a proyectar todo esto con mucha alegría, con mucho entusiasmo y la alegría de volver a salir al Coloso y reencontrarme con mi gente nuevamente. Como de eso me encargo yo, estás todo el día ahí con el teléfono y llamando a los amigos, excompañeros o todos los que han jugado conmigo a lo largo de toda mi carrera. Pero bueno, es algo lindo y veo mucha alegría también desde el otro lado cuando le comento lo del partido de este homenaje, de la invitación y bueno, eso es lo que más contento me pone y me hace feliz. Por ahí de imaginarme todo eso, de volver a salir al Coloso es como que te empieza a agarrar esa angustia nuevamente. Pero bueno, tratar de poder disfrutar lo que es lo que quiero. A la gente decirle que queremos que ese día sea una fiesta, que ellos armen la fiesta como lo hacen siempre y que podamos disfrutar, que lo disfrutemos con todos los invitados que van a venir, que lo disfrutemos en familia. Va a haber muchos jugadores, exjugadores de New West, jugadores de la selección argentina. Entonces bueno, esperemos que ese día sea una verdadera fiesta colosal y que lo podamos disfrutar todo el mundo y un abrazo para todos los leprosos y el cariño de siempre.